Chamaquita ven, muchachita ven, dime por qué te estabas demorando tanto rato Eres una embutera y malita es un gato, pero a mí nunca me podrás engañar Muchacha linda y muchachita, ven y dime la verdad Pero muchacha linda y muchachita, ven y dime la verdad Se fue a jugar a la cocina con el hijo de la vecina Él perdió y ella ganó y eso fue lo que pasó Pero muchacha, ¿dónde estabas tú? Tanto tiempo en la cocina Jugando, mamá, jugando con el hijo de la vecina Jugando, mamá, jugando con el hijo de la vecina Pero muchacha, ¿dónde estabas tú? Tanto tiempo en la cocina Jugando, mamá, jugando al gallo y a la gallina Jugando, mamá, jugando al gallo y a la gallina Para que bailes, lujas de la molina María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, yo le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, me la llevo Que quítame el vestido, se lo quito Que cógeme esa ropa, se la cojo Que mírame esa cosa, se la miro No, no, que no, María Cristina Que no, que no, y que no, y que no Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus notas fascinantes Que me las quiero aprender De dónde serán Ay, mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y cantan en llano Ya verá Ya verá Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan en llano No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve un pedacito Vuelve un pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No hagas desdichado A mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve un pedacito de mi vida Yo te lo suplico, mi amor No hagas desdichado A mi corazón Mi celuera Y siga bailando, mi gente ¡Vuelve un pedacito de mi vida! Gracias por ver el video.